Escuchate esto Dile turra, bájalo, súbelo, dálelo, un pasito prohibido que yo te lo doy Dile turra, bájalo, súbelo, dálelo, un pasito prohibido que yo Y allá acabó Dímelo cuando juego Call it shakalakaku Nalgas retumbando, nalgas retumbando Nalgas retumbando, nalgas retumbando Quiero que retombe las nalgas 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 Quiero agarrarte un ver las nalgas Puedebuh Brazilian Dale turra bájalo súbelo dálelo un pasito prohibido que yo te lo doy Dale turra bájalo súbelo dálelo un pasito prohibido que yo Dímelo Mauro Dímelo guacho